Música Mucho gusto de estar esta tarde aquí en mi municipio Tecamachalco compartiendo un momento de alegría con las niñas y los niños de esta cabecera municipal quiero desearles a todos que tengan un feliz día de reyes que espero que se hayan portado muy bien este año para que los reyes magos esta noche visiten su casa y desearles a todas las familias de Tecamachalco un año de mucha prosperidad de muchos éxitos en tanto profesionales como personales de mucha salud y de mucho amor